¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, la gran pregunta es si los coches conseguirán seguirse los unos a los otros tan de cerca como para poder adelantar, especialmente en las secciones rápidas. Claro, tenemos DRS y eso ayuda en las rectas, pero sigue sin ser bueno si sales demasiado lento o demasiado detrás de la curva anterior. La aproximación a la primera curva no es muy larga, así que la cosa va a estar apretada. Mucho ojo. Pues con eso vamos a repasar el orden de la parrilla. Luis Hamilton ocupa la pole, con Nico Rosberg a su lado. En el resto de la parrilla vemos Raikkonen, Vettel, Felipe Massa y Verstappen. Riquiardo, Pérez, Kiviat y Nico Hülkenberg. Bottas, Grosjean, Jenson Button y Sainz. Magnussen, Alonso, Esteban Gutiérrez y Pascal Berlein. Palmer y Ericsson. Felipe Nasser y Río Arianto completa la parrilla. Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista. Y con los preparativos casi completados. Y con los preparativos casi completados. Jenson Button y Río Arianto. Así que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mercedes se encumbra hoy a lo más alto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.